Música Ustedes están escuchando los insultos que estamos recibiendo por parte de estas personas que están en los edificios en este momento Desde acá, desde la parte de arriba, algunas personas Monos, chusmas Acá en el día de hoy Las personas que se encontraban acá manifestando pacíficamente Han hecho este héroe de trampa Vamos a seguir entrando en la calle B Vamos a ir a la calle B en el día A cómo va a ser entre una de esas Vámonos Tranquilo, 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 tranquilo No se saquen, saquen ¡El partido! Bueno, y esto forma parte Lo que usted vio Forma parte de la sociedad civil Que va los domingos A la iglesia Se presina y le dice Dios mío Estamos a hacer una nueva sección Que se llama golpea el tupamar Hombre en llamas Hombre en llamas Pero es que miren Es impresionante el odio Que a mí me han dicho En varias oportunidades Los compañeros tupamaros Fíjense, necesitamos que nos hagan una entrevista Y yo le digo, bueno, pero fuera del país A usted no lo podemos entrevistar Porque es una cuestión De que si a la gente le da fiebre Son los tupamaros Si llueve, son los tupamaros Si le quitaron su novia, son los tupamaros De esa muchacha que se dejó Envolver por el sonido de la moto Y no se quemó O se montó en una tabla de surf O lo que sea Lo que está haciendo